¡Bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el segundo día de la competición! Les mando un enorme y caluroso saludo. Como muchos ya sabrán, ambos equipos terminaron el primer encuentro con el marcador a cero. Pese a que vimos un partido muy interesante. Los locales son los más contentos, pues cuentan con una ligera ventaja e intentarán sellar el pase a la siguiente fase con el apoyo de sus fervientes seguidores. Las gradas de color azul y grana, los cánticos sonoros e imponentes. Esto es lo que se siente al estar en el Camp Nou. Este encuentro es toda una prueba y solo estamos en la primera ronda. ¡Buf! Estas situaciones son siempre complicadas. A diferencia de lo que cree la gente, la afición es lo más importante de jugar en casa. Así que va a ser todo un espectáculo ver a los visitantes intentando echar a su rival de la competición. ¡Buf! Estas situaciones son siempre complicadas. El partido está en juego El Milan no consiguió aprovechar la ventaja de jugar en casa en la ida Y acabó empatando Y si aquí impera la misma cantinela Deberemos tener muy en cuenta el impacto de los goles fuera de casa Alexio Romagnoli ha luchado a brazo partido por conservar su terreno A fin de cuentas el fútbol es un deporte de contacto A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí El cuero a la banda Y Guaín se libra del rival Ahí va el disparo Y la mete dentro Gol Ya tenemos el primer gol Y solo, solo han pasado unos instantes Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa Ese disparo ha seguido una trayectoria perfecta Sencillamente excepcional Es uno de esos lanzamientos que no te cansas de ver repetido Se demuestra una vez más que es mejor un disparo bien colocado que uno potentísimo La ha puesto donde el portero no podía llegar Sencillamente ha sido increíble El Milan ha remontado a la desventaja con la que partía tras el encuentro de ida Vidal Sergio Busquets Rakitic quiere jugarla rápido hacia adelante Ambos equipos no son capaces de mover la pelota con un mínimo de sentido Prueba el pase al hueco con toda la intención ¡Vidal! Examina las opciones Messi Juegan por la banda ¡Oh! Se la ganó por los pelos La pone arriba rápidamente Higuaín Aprovecha el hueco en esa banda Centro de Chalanoglu La controla Messi Barcelona está empeñado en mandar arriba sus laterales Ya sea en labor ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda Me imagino que ambas cosas Tiene mucho sentido lo que dices Es una forma, una especie de trabajo preventivo Sí, lo que quiere es meterles presión desde el primer instante O esa es la teoría, por lo menos No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro Y mucho menos poner un centro Trata de colarla entre la defensa Recibe el balón A ver qué inventa ahora Es córner El centro salió desviado por la defensa Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo Intenta superar la defensa por bajo Suso Parece que sale de esa Quiere zafarse de la defensa Intenta colar ese balón Dentro del área Ha cortado el envío La manda bien lejos para alejar el peligro Balón en largo Filipe Coutinho Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón La controla Higuaín Una aventura Balón por esa banda Y le pega Les ha metido el miedo en el cuerpo Intenta la genialidad No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad Se le quedó corto ese balón La mirada que le ha soltado a su compañero Luis Suárez Luis Suárez La juega hacia la derecha Consigue salir La intercepta Que si es La mete al área Balón para arriba De buen control Que si es Que ya ha dado un pase de gol hoy Coutinho Es que hemos visto No se lo piensan dos veces a la hora de disparar Si lo ve claro y cuenta con espacio suficiente ¿Por qué no intentarlo? Ese balón no va a llegar a su destino Jordi Alba Jordi Alba La retira Mano providencial del portero La pone rasa La manda bien lejos para alejar el peligro Rakitic Filipe Coutinho Se han jugado ya 40 minutos del primer tiempo Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego Para conseguir así el 1-0 Aparece para alejar el peligro La controla Higuaín Pase a la banda izquierda Higuaín La recupera La pone en busca de un rematador Llegamos al final Del primer periodo Estamos presenciando un partido intenso 45 minutos con Mopo Este equipo ha marcado el ritmo del partido Sus jugadores han entendido muy bien Mueven bien el balón Los pasos llegan a su destino Y a nadie le asusta disparar además El Milan Sale victorioso del primer tiempo En un partido entre iguales La emoción está servida Y la ventaja es mínima La pelota rueda de nuevo En esta segunda mitad El Milan Va un gol por delante Salta con potencia Buen centro Pero no tan buena definición Bueno, marcaje es un desastre Sí, pero no ha aprovechado muy bien la banda Hay que reconocerlo Ha sido capaz de centrar sin problemas La defensa no ha hecho nada además Higuaín Que sí Higuaín Rakitic Consigue meter bien el pie Ha llegado bien al área Pero al final le han robado el esférico Golpea Se oyen los suspiros en la grada Bueno, mi experiencia me dice que disparos de ese estilo Pueden ser muy peligrosos Incluso desde esa distancia Pero esta vez no ha sido así Luis Suárez La intenta deslizar A menudo disparo Un balón comprometido para el portero El Milan trata de crear juego Chalanoglu Busca una fisura en la línea defensiva Vidal El Milan mantiene su ventaja Con el único gol del encuentro Qué buen balón adelante La ha dirigido de maravilla Sergi Roberto Se saca un centro Qué bien se sacó el disparo Interviene Y la para El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa Creo que tienen que seguir así Bueno, así Asediando al área rival Es la única solución que se me ocurre Te doy toda la razón, Carlos Prueba el pusca el disparo Y adentro Y con ese gol se vuelven a poner por delante en la eliminatoria Un remate de Pícaro al rechace El delantero ha demostrado una cosa importante Los reflejos Qué importantes son los reflejos para un delantero Ha conseguido reaccionar con rapidez Y ha metido gol Messi Marca el tercero en esta competición El marcador está igualado en este segundo partido Pero la eliminatoria se le ha puesto cuesta arriba El Milan Bonaventura decide jugar por la izquierda Intenta superar la defensa por bajo Quiere armar el disparo Pase a la banda izquierda Entra el remate de cabeza No, no ha podido convertir Barcelona ha mostrado sus carencias en la banda Y además los centrales tampoco han estado nada bien Se han librado de una buena parece No, no ha podido convertir Nada más Pocaía Niños weniger Niños 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hay cambio! ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! ¡Jordi Alba intenta colar ese balón! ¡Trata de colarla entre los... ¡Oportunidad de rebaje! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La manda arriba! ¡La pelota traspasó la línea! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buen pase! ¡Podrá disparar! ¡Vidal consigue sacar ese balón! ¡El portero la manda lejos! ¡Samu Castillejo la controla Higuaín! ¡Buena entrada con determinación! ¡Terminación! ¡Higuaín! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El Milan trata de crear juego! ¡Va a disparar! ¡Gol del Milan! ¡Con este gol recuperan la ventaja en la eliminatoria! ¡Es imposible colocarla mejor! Hasta dos porteros juntos habrían sudado tinta para interceptar esa pelota. Perfecta medición de los tiempos y precisión. No todo precisión y un disparo impecable. ¡Es su segundo gol en esta competición! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El Milan ha remontado la desventaja con la que partía tras el encuentro de ida Puntiti busca una buena jugada Abre el juego a las bandas la intenta deslizar a través de la defensa ¡Pueden tener una buena ocasión! Kutrone busca una fisura en la línea defensiva La controla Higuaín ¡Manda un pase largo! Pelea codo con codo contra su marcador Puntiti la bombea fuera de peligro El Barcelona la recupera y vuelve a la carga ¡Chalanoglu! Vaya, espero que esto les espabile un poquito porque más vale que se apliquen el cuento porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma seguro Samu Castillejo ¡Mete la sexta! Me parece que la defensa se ha quedado dormida la verdad ha sido una pizia tremenda y lo saben, ojo La ha dirigido de maravilla Sergi Roberto Messi La intenta deslizar a través de la defensa y decide jugarla en brazo Un balón Y aquí está el pitido final ¡Qué magnífico resultado! Y esto significa que han superado la primera eliminatoria El equipo se sentirá con ánimos para seguir Vamos a ver hasta dónde llegan ¡O es que acabó! ¡O es que acabó! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!